El Centro de Relevo es un programa incluyente ya que permite la comunicación entre personas sordas y oyentes a través de intérpretes en lengua de señas que facilitan la comunicación a los servicios de relevo de llamadas y de interpretación en línea. Por su parte, Convertik es un servicio de descarga gratuita que ofrece el Ministerio de TIC de los software JAWS y SunTest a través del cual las personas ciegas y con baja visión pueden acceder al computador, sus funcionalidades y a los dispositivos móviles. Son herramientas tecnológicas que de una u otra manera le ayudan a compensar a una persona con discapacidad como yo. Precisamente esa falta en este caso de la visión. El Centro de Relevo puede ser utilizado por las personas sordas en el país. Pueden acceder a él las 24 horas del día para los servicios de relevo de llamadas y de interpretación en línea y se puede hacer a través de la página web www.centrorrelevo.gov.co o a través de la aplicación del mismo nombre Centro de Relevo. Los servicios de Convertik a través de los software JAWS y SunTest están a disposición de las personas ciegas y con baja visión en el país así como de instituciones públicas y educativas que lo requieran para instalar en sus computadores. Para mayor información se puede ingresar a la página web www.convertik.gov.co El papel de las herramientas de Centro de Relevo y Convertik durante la cuarentena ha sido fundamental ya que a través del Centro de Relevo las personas sordas han podido comunicar con sus familiares, con las instituciones, con los centros de salud y por su parte a través de Convertik con los software JAWS Las personas ciegas han logrado realizar trámites en línea y consultas que han requerido durante este tiempo.